Bueno, igualmente estos alumnos, tengo algunas fotos, ya hay alumnos que, bueno, unos han terminado la carrera, otros están estudiando todavía, otros están trabajando. Y aquí, como veis, pues bueno, algunas fotos que me han enviado de distintos alumnos. No sé si está, Sonia, está por aquí. Está por ahí, muy bien. Aquí la veis haciendo sus prácticas en un colegio. Ahí tenemos, ahí no me acuerdo cómo se llama. A Juan Ser, que está en el País Vasco, está haciendo un... de cocinero. También tenemos a Sonia, si está, la he visto, ¿no? Estará por aquí. A Raúl. María José, que no ha podido venir, tiene los exámenes ahora. Ahí tenemos a Alfonso y a Juan, se me parece, allí a la derecha, arriba. Y bueno, aquí tenemos también algunas fotos de profesores, de claustro. Ese es el claustro del curso 2004-2005, porque igualmente han pasado profesores por aquí, aproximadamente unos 250 profesores a lo largo de estos 10 años. Y bueno, ya digo que muchos, pues bueno, no han podido asistir, pero les hubiera gustado venir. Aquí tenemos otra foto que hemos podido conseguir, del curso 2006-2007. Y así, fotos de claustros, pues no hemos podido tener más. Intentaremos a partir de ahora hacer todos los años, por si alguna vez nos juntamos de aquí a otros 10, otros 15 años, poder recopilarlo. Y por último, la de este curso escolar. Vamos a seguir un poco, por terminar, antes de terminar mi discurso, pues decir que hoy celebramos el fruto de este proyecto que surgió hace más de 10 años. Y que ha merecido la pena, por como habéis visto, porque con creces se ha superado una serie de cosas que se tenían como objetivo. Se ha formado a muchísimos alumnos, y ya no solo por la formación que se ha dado, sino por las vinculaciones humanas que se han creado entre todos los que han pasado por aquí. Alumnos de muchísimas pedanías, profesores de muchas procedencias. Porque cada uno seguiremos un camino diferente, la vida nos depara un destino a cada uno diferente, pero siempre tendremos el centro como un lugar de encuentro común para todos. Para ir terminando, y como suelo hacer cuando doy algún discurso, pues bueno, voy a recordar un poco unas palabras que les dedicaba también a los alumnos de segundo de bachillerato, a la sexta promoción, hace unas semanas, un poco cuando terminaron su curso. Se trata de una historia que conté de un poco de moraleja, ¿no?, de un ascensorista, Doña Rosa, como yo le llamé, que trabajaba en un ascensor, simplemente era en un ascensor en Bogotá, Colombia, y llevaba el ascensor en un edificio viejo de juzgado, un ascensor grande, donde todos los días entraban miles y miles de personas, subían para arriba, para abajo, y cada uno se paraba en una planta. Era un trabajo un poco rutinario, mal pagado. De aun así, esta señora trabajaba con ilusión, sonreía a sus pasajeros, limpiaba el ascensor todas las mañanas, y un día le preguntaron que por qué actuaba así, si ese trabajo tampoco era tan agraciado, ¿no?, tan bueno. Dice, mucha gente piensa que lo hago por la gente, por agradar a la gente, por la empresa, pero realmente lo hago por mí, decía ella. Porque me siento bien cuando sonrío, cuando ayudo a mis pasajeros, y paso aquí muchas horas, lo limpio todas las mañanas, porque es un sitio donde paso muchas horas y es mi lugar de trabajo. Le vuelven a preguntar, ¿pero tus compañeros piensan lo mismo que tú? Dice, no, prácticamente todo lo contrario. Piensan que esto es un rollo, que es un aburrimiento, incluso intentan trabajar de mala gana. No limpian el ascensor, están trabajando, bueno, parece, como decía ella, parece como si murieran a las ocho de la mañana, cuando entran a trabajar, y resucitaran a las seis de la tarde, cuando salen del trabajo. Y realmente lo que no ven es que eso es tiempo de su vida y que nunca más lo van a recuperar. Y bueno, con esa idea, es con la que yo le quería transmitir a los alumnos que cuando trabajen o hagan algo, lo hagan de verdad y que lo hagan con ilusión, porque van a estar mucho tiempo trabajando. Uno no puede pensar siempre en qué va a hacer cuando no trabaje. Y por eso quería terminar diciendo que independientemente de los problemas que se puedan tener en cualquier trabajo, y sobre todo cuando uno tiene un cargo directivo, yo me siento orgulloso de trabajar aquí en este centro, mi instituto, vuestro instituto, y que intentaremos cuidarlo lo mejor que podamos para que dentro de muchos años podamos volver a juntarnos y celebrar otro aniversario como este. Aquí, bueno, un poco de despedida ya. Alguna foto más del centro. No sé si esta la habíais visto. Y por último, pues gracias. Gracias a todos por venir. A todos los que han hecho posible, profesores, alumnos, todos los que han pasado por el centro. Como ya he dicho, no solo profesores y alumnos, sino personal de administración, de limpieza, de transporte, de políticos, concejales, de la consejería. Muchos sitios, pues bueno, han tenido que ver para hacer posible esto. También agradecer, por supuesto, a los alumnos que han participado, a los profesores que desinteresadamente también, pues han ayudado mucho a trabajar y han colaborado en las actividades que se han programado para este décimo aniversario. que en principio tampoco concluye aquí o esta noche con la cena, sino que, bueno, queremos sacar adelante una revista y queremos hacer alguna otra cosa más. Y, como no, pues a mi equipo directivo. Sin ellos, pues evidentemente todo esto no sería posible. Entonces, pues gracias a Jorge, a José Luis y a Ángel. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a seguir hablando yo porque Luis Navarro, lo he comentado al principio, en su momento fue director general de centro y él, pues bueno, gracias a él estaba implicado con el centro, quería haber venido, no ha podido venir, pero me ha enviado un escrito para que lo lea en su nombre. Entonces, pues bueno, pues lo voy a leer yo. Buenas tardes a todos. Una felicitación para todos. Queridos amigos, en primer lugar, quiero excusarme por no poder acompañaros en este acto de celebración del décimo aniversario del IES Orhospeda. Compromisos de agenda adquiridos con anterioridad me impiden asistir, como era mi deseo, a la celebración de esta efeméride de un centro al que me siento especialmente ligado desde que solo era una demanda ciudadana. Recuerdo perfectamente las dificultades que se tuvieron que vencer para que este centro fuera una realidad. El resultado de una tarea lo tenemos ante nosotros y a este éxito habéis contribuido todos los que hoy estáis aquí presentes y muchos otros que no pueden asistir a este acto. Para ello fue fundamental el empeño municipal con el alcalde Domingo Aranda a la cabeza y la colaboración de los ciudadanos de todas las pedanías de Caravaca que se iban a ver beneficiadas por la construcción del instituto. Se trataba de una época complicada, con la gestión de enseñanza no universitaria recibida pocos meses antes, en el curso 1999-2000, por parte de nuestra comunidad autónoma y con una estructura administrativa muy pequeña para atender todas las necesidades educativas generadas por la nueva responsabilidad. En aquellos momentos eran todavía muchos alumnos de primero y segundo de ESO, más del 41% del total, que seguían escolarizados en los colegios de primaria por falta de los espacios e instalaciones precisas en los institutos de educación secundaria. Fue en ese proceso de traslado de los alumnos a los centros de secundaria donde surgió la conveniencia de la construcción de la actual IES Oróspeda. Con ella se resolvían dos problemas muy importantes. El primero, el de la escolarización de todos los jóvenes de entonces, primer ciclo de la ESA, de ESO, de esta comarca en un instituto. Y segundo, y para mí más fundamental, se evitaba que todos los chicos y chicas de Archiverr, Barranda, Almudema, Cañada de la Cruz, El Sabinar y otros núcleos de población que diariamente tenían que madrugar hasta el límite de la ciudad, de los pocos razonables, para recorrer en el transporte escolar varios kilómetros hasta Caravaca. Tuvieran que correr los riesgos derivados de ese traslado en situaciones de lluvia, nieve, hielo, etc. Solo por esto ya era justificada la construcción de este centro que, por otra parte, ha superado todas las expectativas en él depositadas a lo largo de estos años de bienhacer. Por eso, desde el Consejo Escolar de la Región de Murcia, cuya misión esencial es trabajar por la mejora de nuestro sistema educativo, no podemos sino felicitar a la Líos Oróspeda por su trayectoria a lo largo de estos diez últimos años. En la tarea realizada, la que acredita la entrega generosa de toda esa comunidad educativa para conseguir la espléndida realidad que hoy es este centro. Un centro cuya progresión y avances lo convierten en referencia de los cambios producidos en la enseñanza murciana tras la asunción de las competencias educativas por parte de nuestra comunidad autónoma. La ampliación de los iniciales estudios de la ESO con la incorporación del bachillerato y la oferta del programa de diversificación curricular ha permitido que los alumnos hayan podido ir construyendo su propio futuro completando su formación y que sientan que no les han de faltar oportunidades auténticas para alcanzar el éxito escolar a través de las diversas vías que se les ofrecen. Pero la calidad de Líos Oróspeda se asienta también en esa búsqueda de lo mejor para todos, en sus planes de convivencia que ayudan a crear el apropiado clima de trabajo, estudio y aprendizaje respetuoso con los demás, sin los cuales no hay enseñanza posible. Tiene unas instalaciones que posibilitan el completo desarrollo y madurez académica y humana de sus alumnos. Contemplar hoy el recorrido y los logros de Líos Oróspeda ha de llenar de satisfacción y orgullo compartido a todos cuantos formamos parte de la comunidad educativa regional. Vuestra felicidad, merecida por el trabajo realizado, es la de todos. Como presidente del Consejo Escolar de la Región y en nombre de todos cuantos formamos parte de él, quiero transmitiros nuestra felicitación y el deseo de que continuéis con el mismo espíritu que desde aquel principio os animó. La educación solo es posible siempre si existe la voluntad de ser mejores. A continuación, me gustaría que subieran el concejal de Agricultura y, si quiere, también la concejala de Educación. Suban los dos a decir unas palabras, ya que el concejal está vinculado al centro desde su origen. Después tomarán la palabra Elio, el primer director que tuvo el instituto, y después José Madero, el segundo director que tuvo el instituto. Buenas tardes a todos. Es un orgullo estar aquí en mi pueblo con... Es magnífico la juventud de Archiver y la juventud de todas las pedanías de Caravaca que estén aquí en este centro. Les doy la enhorabuena a todos los profesores que han pasado desde Elio hasta Jorquera, que es el último, y a los sacerdotes que también dieron, que están aquí, dieron también religión en este centro. Bueno, mis palabras van a ser breves y quisiera con humor decir que cuando este centro se empezó habíamos andado ya mucho camino a ver de qué manera podía venir aquí este centro. El centro de la Papedanía, el plan de desarrollo de integrales del noroeste, y entonces pues se arregla de que se ponga aquí en Archiver. Hubo que luchar, pero con humor quiero decir una cosa que no ha pasado en la fotografía, y es que yo estaba deseando, y el que arrancó los almendros para hacer el instituto fue yo con mi tractor. Y aún así, después de arrancar los almendros, pues todavía pensaba, digo, pero todavía es posible que esté aquí o cuando esté aquí. Y en fin, hubo... Gracias.